En lo que quedó el patriotismo, de Eduardo Avaro a los guerrilleros de la independencia, a los cañotos, a los colorados mercados, Murillo, a la señora de la coronilla, si miras más allá de tus narices, hasta Juancito Pinto, todos ellos deben estar revolcándose en sus tumbas. Ahora, ser patriota es que te paguen para hablar mal del enemigo político, del rival político, del que sea. Encerrar un cuarto detrás de una computadora, pobre país, a falta de la devaluación del dinero boliviano, vamos a la devaluación de los patriotas y del patriotismo. Leí que los importadores hacen fila en los bancos para comprar dólares, mientras el viceministro avisa que comprar dólares es perder plata. Es más o menos como el director de orquesta del Titanic. El barco se hundía y DiCaprio y Cate estaban ahí afuera listos para hogarse, en un témpano, el arriba y el abajo despidiéndose, y el director seguía tocando la orquesta y seguía dirigiendo la orquesta. Estamos en la misma. Ojalá yo me equivoqué.